Levanta un fly al Rayfield, se está acabando esto, se adelante viene Acosta Esto es todo, ganó Piner En el primer juego aquí en el Latino se empatan históricamente los dos equipos, 112 victorias El equipo si, yo diría que es un equipo bastante discreto, un equipo con dos proyecciones esenciales que nos trazamos Que es, como decimos nosotros, ir armando un equipo, un equipo con proyecciones, con muchos muchachos jóvenes Conjuntamente con algunos jugadores veteranos, pero bueno, te digo, con dos proyecciones La primera no es perder el nivel competitivo, o sea, ir a competir Y la segunda es esa, ir armando, ir dándole juego a todos los muchachos Tú verás que casi todos tienen más de 20 turnos, bate una serie de 45 juegos Porque hemos estado prácticamente, yo diría, una etapa más bien introductoria Aunque te digo, vamos a competir, estamos ahí dentro del poletón Yo creo que los muchachos han hecho un gran esfuerzo Y sobre todo hay una gran disposición y un deseo de hacer las cosas bien Que son cosas importantes, una dinámica de grupo muy buena Eso es importante Y bueno, te digo, esas dos proyecciones, competir, estamos ahí, vamos a luchar Sabemos que no es fácil, pero nada, es difícil, en las dos rayas es impredecible lo que pueda pasar Y la proyección que estamos siempre ahí, como decimos, introductoriamente viviendo Y formando un equipo, lógicamente para el futuro, que eso sí nos podemos perder Tanto en Pianderrío como en el resto de las provincias ¿Cómo lo han recibido usted en su regreso como mana de la Inserio Nacional? Yo pienso que siempre, yo he tenido siempre la filosofía de que todo lo que hago Siempre lo voy a hacer para la afición, porque es la razón de ser de nosotros y los peloteros De hacer lo mejor de sí, yo creo que tradicionalmente siempre he tenido, desde que era jugador Siempre he tenido gran aceptación en la provincia, siempre no es modestia aparte Siempre he ido al campo de juego cuando jugaba a hacer lo mejor posible Y aquí como director igual, yo creo que en todas las provincias me han dado una acogida buena Eso es lo que le da vitalidad a uno Y le da deseo a uno de decir que cada día uno tiene que hacer las cosas mejor Y pensar siempre en el presente y elaborarlo bien para recoger los frutos del futuro Y estamos eso, estamos luchando, yo siempre lo dije, que yo el bebole es la vida mía Y que si yo me moría algún día, quería morirme en un terreno de hoy Así lo estoy haciendo, tratando de dar lo mejor de mí Cada día tratar la forma de hacer lo mejor Es lógicamente, pero bueno, esa es la filosofía Yo siempre he dicho, Cuba es una fábrica de hacer peloteros Y nosotros tenemos la herramienta, simplemente hay que ir perfeccionando todo Hay que trabajar más, como se dice Y ir quitando lo malo, ir yendo hacia adelante, hacia el futuro Porque nosotros tenemos la herramienta, tenemos los jugadores, que es lo principal Y eso está ahí, pero lógicamente para todo el mundo no sabe que todas las dificultades Que tenemos no solamente desde el punto de vista técnico Porque no desde otros puntos de vista, que tenemos que ir perfeccionando Todos los que están encargados de esto, ir perfeccionando cada día Y lograr lo que siempre hemos tenido nosotros, que es un prestigio a nivel nacional Y tenemos lo nuestro, que es nuestro bebole, un prestigio internacional Que tenemos que rescatar eso y unirnos todos en un objetivo que sea ese El último equipo de Cuba que ganó un evento internacional fue con usted Serie del Caribe del 2015 En su consideración, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos que no ganamos? Y si para ganar tenemos que convocar peloteros que están jugando hoy en Japón, en Estados Unidos Fuera del convenio de la Federación Cubana de Jol? Bueno, yo te digo a ti, como te digo, hay que hacer muchas cosas, hay que perfeccionar No solamente eso, hay que hacer muchas cosas Yo pienso que sí A mí me tocó el privilegio ese de ganar una Serie del Caribe Pero nosotros estamos en condiciones Tenemos que buscarla Y si no lo estamos, tenemos que perfeccionar Para rescatar todas esas cosas Y yo te digo así con toda honestidad Yo confío Ahora, los que están en el bebole, los que tienen que ver con el bebole Tienen que vivir para el bebole O sea, vivir para el bebole Y si este es el bebole nuestro y esto hay que alzarlo Y hay que hacer lo que haya que hacer Y buscar toda la alternativa Que tenemos que buscarla Sin olvidar nuestros principios Y nuestro bebole, que ha sido el nuestro Pero hay que buscar toda la alternativa Ya el bebole ha crecido mucho a nivel mundial Es un bebole distinto Y nosotros no podemos quedarnos atrás Nosotros tenemos que seguir luchando Y mantener ese nivel que siempre nosotros hemos mantenido Y que hay que hacerlo Hay que hacerlo a capa y a espada Y hay que quitar lo que hay que quitar Y hay que poner lo que hay que poner Hay que incorporar lo mejor Entre todos, esto es una familia Yo digo que el bebo es una familia Ustedes, los periodistas, los narradores Los jugadores, hasta los mantenimientos Esto es una familia y tenemos que luchar por eso Los que están encargados de eso Ya eso no es un problema Yo diría que el mío Ni usted ni a él Los que están encargados Tienen que buscar la alternativa Porque estamos en esa situación Si te digo, sin abandonar nuestros principios Pero todo lo que hay que hacer Te digo, el bebole se ha modernizado mucho Y hay que buscar todas las alternativas que se puedan Siempre y cuando no perjudique nuestra identidad Pero hay que buscar todas las alternativas Es igual que el muerto Cuando está en terapia dicen que está muerto No, mientras haya vida Hay que luchar Y nosotros estamos con vida El bebole no ha muerto El bebole es uno solo Y es el bebole Y este es el bebole con él Y nosotros vamos a rescatarlo Sea como sea Pero hay que buscar la alternativa Y hay que trabajar en eso No es rescatarlo Vamos a rescatarlo de palabra Hay que darle esa confianza Que siempre han tenido los funcionarios nuestros Que nos han apoyado Y darle el espectáculo que ellos quieren Los resultados que ellos quieren Porque es así Sabemos que no es fácil Te digo, el escenario no es fácil Pero tenemos que buscarlo Tenemos que buscar la alternativa Si no estamos haciendo por gusto Estamos jugando en serio No estamos haciendo nada Tenemos que buscar toda la alternativa Lo que le toca en cada puesto Que está hacer lo que tiene que hacer Lo primero es mi equipo Es Pinal de Río Que es lo que yo estoy ahora Estoy enfocado en eso Yo no pienso en nada Lo que va a venir viene Pero Te digo con honestidad Lo único que he pensado En estos momentos Es el bebole Hacer un trabajo en Pinal de Río De nuevo Y llevarlo A los planos Que siempre hemos estado nosotros Y hacer lo mejor En cada salida Que yo salgo terreno Le inculco a los jugadores Que salgan a dar un espectáculo Independientemente Que se gane Y se pierda Que yo voy a hacer Lo mejor De mí Eso es lo que yo pienso Yo no pienso en nada De que pueda venir esto Que pues Solo pienso en el bebole Yo no pienso en nada Yo no pienso en el bebole